Música Hey, I'm so happy we can finally talk. Yeah, yeah, my name's Andy Jen. I'm sure you've heard of me. The studio signed me on to direct gangsters in space, and I want you to be the star. I mean, sure, you're already a star, but think of immortalizing yourself on the silver screen. Beautiful thought, right? Swing by the studio and you can see the script. I'm sure you'll love it. You just messed me with that. I'm sure you're not sure you're all a good order. I'm sure you're not sure you're all a good order. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a llevar a ti, Princesa! ¡Gracias por salvarme! ¡Soy seguro de mantenerlo seguro! ¡Vamos! ¡Suscríbete al estrés! ¡Suscríbete al estrés! ¡No he nunca volado nada así! ¡Esto es antes! Se llama un helicóptero. Y tengo la confianza en ti, Princesa. Por favor, mi nombre en tu idioma es Quilana. ¡Quilana, entonces! ¡Yo creo en ti! ¿Estás mentira? ¡Mi depredad! ¡ מאia! ¡Me的 nunca,نا! ¡No es bueno! ¡No, vamos a nadar! oh my god are you okay you crash like a pro and cut beautiful way to roll with the punches and improvise man i loved it guess that wasn't so bad thank you so much mr john i'm glad you yeah i was talking to our star not you you had the emotional range of a bagel and like one of those shitty whole grain bagels that nobody likes all right let's set up the next shot jenny don't listen to him you're doing great thanks okay we're rolling and make some magic up ahead let's take that car there are guards all around teach me that sometime pure genius so El ejército no va a dar. No podemos perderlos en este vehículo primitivo. Sorry, forgot la line. ¿Qué es eso? Gracias. Quitando a stay en el personaje. ¿Es tu primer trabajo de actuar? Quiero decir... Gracias. Keep it in focus. ¡No, Jater! ¡No, Jater! ¡No, Jater! ¡No me hagas! ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!